Altagracia, he escuchado en el speaker ahora mismo todo lo que usted ha expresado sobre nuestro gobierno. ¡Ustedes son la fuerza de la mierda! ¡Ustedes son la fuerza de la mierda! ¡Yo no tengo que darles segundos! ¡Alo! 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 Así por ejemplo que yo te digo ¡Demasiado romántica! ¡Ella es para mí! ¡Bienvenidos a un nuevo video del show de Carlos Durán! Hoy, un video con el que te vas a reír de manera garantizada. Uno de los mejores imitadores de la República Dominicana siendo humilde, si no vamos a decir que el mejor, Juan Carlos Pichardo con tres. ¡Uepa! Ok, esto es una dinámica nueva. ¿Qué pasa? Tú imitas a varias personas, ¿sabes? Nosotros hicimos una lista de esas personas que tú imitas hablando. Por ejemplo, Ricardo Arjona, cántate un ching ahí de Ricardo Arjona. No, es cantando eso, ¿no? No, es cantando. ¿Cómo canta Ricardo? Tu reputación son las primeras seis letras de esa palabra. ¿Y tú sabes por qué yo no lo sé imitar? Porque yo no sé poner esa cara. Pon la cara otra vez. Hay que poner una cara, como tú lo estás sufriendo. Ok. Señora de las cuatro décadas. Él no puede cantar, sino con la boca así. Ok. Entonces, lo que vamos a hacer es, recibimos un viaje de mensajes de personas que aman u odian a alguno de tus personajes. Ok. Y lo vamos a llamar. Vamos a hablar con ellos. Obviamente, tú dentro de... Una lata, full. Sí. Es lata, en buen dominicano. Broma telefónica. Vamos arriba. La primera es nelsy0318 y dice, mi abuela odia a Binader. ¿Tú imitas a Binader? Ay, ay, ay. ¿Tú imitas a Binader? Sí, claro. Ok. Entonces, te voy a dar el número de mi casa. Lo vamos a llamar a su casa. Si la doña no lo coge, entonces la llamamos al celular. Ella se llama Milagros y la nieta se llama Nelsy. Yo igual te lo voy a tener por ahí. Buenas tardes. Buenas tardes. Sí, me habla Milagros. ¿Qué? ¡Milagros! 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 Ella viene ahí. Muchas gracias. Hola. Buenas tardes. Buenas tardes. Tengo el honor de hablar con doña Milagros. Sí, pero yo necesito saber quién me habla. Mire. Primero déjeme explicarle. Le habla el presidente Luis Abinader. Nelsy me dio su dinero. Mire, házame el favor. Vaya a relajar con su narga y no conmigo. Oiga, escúchame, Milagros. Oiga, Milagros. Vaya a relajar con su narga. Vaya a relajar con su narga y no conmigo. Vamos a llamar a doña Milagros otra vez. Vamos a dar otra vez. Vaya a relajar con su narga. Buenas tardes. Buenas tardes. Doña Milagros. Doña Milagros, por favor. Ella es Fih. Dígame. Ella es Fih. Disculpe, le habla a Luis Abinader. Es Nelsy que me habla. Ajá. Nelsy, lo que quiero es hablar con doña Milagros. ¡Milagro, venga! ¡Milagro! Buenas tardes. Mire, no es un relajo. Si usted quiere, le puedo comprobar que no es un relajo. Oye, Milagro, ¿me escucha? Sí, lo escucho. Dígame. Mire, primero que nada, me siento apenado por la situación... Háblenme más recién, háganme cabones. Me siento muy apenado por la situación de que usted haya cerrado el teléfono, de que me haya dicho que yo estoy relajando. Estuve hablando con Nelsi, y ella me explicó que usted tiene algunos desacuerdos con nuestro gobierno. Nosotros quisiéramos de manera personal, nosotros poder entender y escuchar al ciudadano desde este punto de vista. ¿Escuchar a qué? Al ciudadano desde este punto de vista, queremos saber su pensar, queremos que usted nos ayude. Entonces, nosotros queremos que cada uno de los ciudadanos que estén en desacuerdo con nuestro gobierno, nosotros poder escucharlo. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Y cómo nos pueden ustedes ayudar? ¿Qué tenemos nosotros que hacer? Porque lo que había que hacer ya lo hicimos, lo que teníamos que hacer era no elegir ese gobierno, ya lo elegimos y entonces... Pero, si usted se siente en algún desacuerdo, nosotros estamos trabajando para eso. Nosotros, lamentablemente, en este momento, tenemos por ejemplo lo del toque de queda. ¿Está usted de acuerdo con el toque de queda o no? Bueno, tenemos que estar de acuerdo porque si es para cuidar nuestra salud. Tenemos que estar de acuerdo, que no estamos de acuerdo en alguna cosa. Bueno, quizá no. Pero eso, lo que pasa... Imagínese. Mi llamado es porque Nelcy no me dijo eso. Incluso Nelcy, cuando estábamos, yo encontré a Nelcy. Nelcy lo único que me dijo, ella está encantada con el gobierno, pero que su abuela, milagro, es usted, ¿verdad? Estaba muy... ¿Que ella está encantada? Sí, ella me dijo que le encanta nuestro gobierno, que se siente identificada... ¡Ay! ¿Ahora no te lo sabías así? Sí, que se siente identificada como joven con nuestro gobierno, incluso. ¡Ay! ¡Ay! Este estúpido cerró el teléfono ahora. Ok, tenemos aquí a una persona que odia a Leonel Fernández. Dice, mi mejor amigo odia a Leonel con toda el alma. Quien está hablando es Livingstone, se llama así el tipo. Livingstone. Pero quien odia es Elvis Mercedes. Ok. Entonces vamos a llamar a Elvis Mercedes a preguntarle porque, para ver si se puede unir a la fuerza del pueblo con Leonel. A ver qué le parece. Vamos a marcar de aquí. Va a tener el número ahí mismo. Exacto. ¿Hola? 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 Sí, buenas. Sí, me habla Elvis. ¿Sí, a mí? Sí, le habla Leonel Fernández. Mira Elvis, me he encontrado con un amigo suyo que me dice en este momento, Livingstone, me dice que usted no me pase. Nosotros estamos haciendo un acercamiento ahora mismo con los jóvenes. Que nos encantaría poder compartir con esos jóvenes que quieren sumarse la fuerza del pueblo. Y yo poder brindarle una excusa de saber cuál es su inconveniente con ellos. Discúlpeme la risa. Ay, no me preocupes, está disculpado. Señor, yo soy Fernández. Sí, señor Elvis. Dígame. Le estoy hablando ahora mismo desde mi oficina. Estamos aquí con mi equipo y quisiéramos saber, en este momento, si usted estaría disponible y nosotros reunirnos con usted. Cuando viene a ver, usted puede ser uno de esos jóvenes, esos jóvenes que están ahora mismo levantando la juventud en este país. Ah, excelente. Me gustaría, me gustaría. Entonces, quisiéramos conocer, ahora mismo lo tengo en el pico, para que usted me diga cuál es el inconveniente, cuál es el desacuerdo y de dónde hemos ido fallados a esos jóvenes. No se le habría visto eso porque, bueno, con todo lo que se ha robado, todo el desfalto del país, todas las ingenieras que cerraron, todo eso, que habría que solucionarlo. Y darle una explicación al pueblo de por qué pasó todo eso. Sí, pero permítame decirle, que cuando nosotros estamos hablando y usted está haciendo esa acusación de manera directa hacia Leonel Fernández, no lo está haciendo hacia un partido, lo está haciendo simplemente hacia Leonel Fernández. No, lo que pasa es que le estoy preguntando, discúlpeme, y usted tiene que disculparme en esta ocasión, porque cuando Livingston me dijo a mí que Elvis es usted, ¿no? ¿Qué? Que Elvis no quería saber de Leonel Fernández. Nosotros no somos, y se lo digo de manera telefónica, una moneda o una papeleta de dos mil para botarle a todos. Pero en este momento, nosotros necesitamos saber, realmente, con mi persona, cuál es el inconveniente, de manera directa, para nosotros saber si podemos trabajar con usted. No, te puedes trabajar conmigo, no hay problema. Dígame su casa, ¿dónde? Livingston me dijo que usted hace Uber, ¿verdad? ¿Se llama Uber? Sí. Sí. Ajá. Entonces, ahora mismo, ahora mismo, usted dijo que nosotros robamos, que nosotros ultrajamos, que nosotros no explicamos, que nos puede decir. Y son cínicos también, tienen que agregar eso. ¿Cínicos? Sí. Pero es un odio bastante grande. No, 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 odio no, lo que pasa es que la verdad no es odio. Pero, pero, una cosa, ¿usted lo olvidaría por dinero? Dígame. ¿Usted lo olvidaría por dinero? Mi moral no tiene precio. No, no, estamos totalmente de acuerdo. Pero, por ejemplo, pongamos el caso. 50 millones. 50 millones, ¿ah? Sí. Mi moral no tiene precio. Yo no tengo precio. Yo quiero, yo quiero, yo quiero, yo quiero a usted felicitarlo, mi hermano, por su honestidad. Él no tiene precio, compadre. Bienvenido al show de Carlos Durán. Juan Carlos Pichardo, era que estaba invitando a Daniel Fernández, ¿oíste? Hermano, hermano, usted está del carajo. Óyeme, papá. Felicidades por esa honestidad. Nosotros estamos aquí. ¿Nosotros no encontramos qué decirte? ¿No encontramos qué decirte? Ah, gracias. Qué verdugo, papá. Felicidades. No, y felicítame a tus padres también. Ay, verdad. Yo no te voy a salir esto para yo irme verlo. Ah, mi hermano, el show de Carlos Durán. No, pues también. Yo no puedo subirlo con pacto. O si no, ¿tú tienes visa? Claro. Ah, pues entonces tú puedes ir verlo en Telemundo Internacional. Sí. Lo quiero ver allá. Donde sea, ya lo veo. En el canal de YouTube, entonces. Ya tú sabes, papá. Gracias. Sabes, gracias a ustedes. Lamentablemente tenemos aquí otra persona que no soporta a Binader. Sería buena la idea. Eso fue Génesis Esther. Su nombre es Jacinta Matos. Este es su nombre. Buenas. Sí, buenas tardes. Buenas. ¿Me habla Jacinta Matos? Sí. Sí, ¿cómo está? Mire, le hablamos desde el despacho de presidencia. ¿Le podemos pasar una llamada con el señor Luis Abinader? Sí. Me da un segundito, por favor. Está bien. Marque el uno, por favor. Ok, Jacinta. Me escucha. Simplemente esto es por seguridad que nosotros lo hacemos de palacio. Marque el dos dos veces y el tres tres veces y ya. Un momento, por favor. Un momento, por favor. Un momento, por favor. Para nosotros es un placer poder estar hablando con usted en esta tarde. Gracias. La noto como un poco renuente. No, no, no. No. Nosotros estamos llamando a los ciudadanos en este momento. Ustedes que colaboran tanto con nosotros. Sí. Y hemos encontrado su nombre, Génesis. Esther. ¿La conoces? Sí. Ella es nieta mía. Ella nos dio su número. Es una de las jóvenes excelentes de este país. Ay, gracias. Quisiéramos conversar con usted. Sí, dame. Para saber qué le ha parecido nuestro gobierno hasta el momento de hoy. Bueno, hasta el forno yo lo veo bien. Eso es importante. Lo que pasa es que, como Génesis nos había dicho, que usted estaba en desacuerdo con algunas de las cosas que nosotros hemos hecho en cuanto al plano nacional para algunas decisiones que hemos tomado como gobierno y como país. Recuerden, yo soy el presidente de los dominicanos, de todos los dominicanos. Claro que sí. Entonces, por eso... Bueno, lo que pasa es que usted sabe que uno siempre, todo el mundo, todo, no soy yo nada más, siempre encontramos algo que nunca está bien hasta en la misma casa de uno. Algo como la película. Exacto. Claro, claro. Pero por lo menos, mire, ahora que me están llamando y me están diciendo eso, mire, yo... Tenemos tiempo, tenemos... Mire, se está acabando el tiempo de seguridad. Marque el uno nuevamente, disculpe. Sí. Ok. Yo tenía la cédula y la pared y me la quitaron. Entonces, son cosas de que uno se siente mal. Pero que se la quitaron, ¿por qué? Ah, no sé. Yo cuando fui a buscarla, no... No me pasó. Bueno. El mes de enero. Ok. Pero que no le pasó, ¿dónde? En el súper. Ah, o sea... La compra, la compra que me daban, no me, no me la están dando. Ah, o sea, pero la cédula de esas personas que ya lamentablemente no están. No, la mía, la mía, la mía, la mía. Ah, ok. No, lo que pasa es que... La compra, la compra que estaban dando, pues la pandemia. Sí. Lo que pasa es que nosotros hemos dado una ayuda a todo el pueblo dominicano. Y obviamente esa ayuda llega hasta un límite. Nosotros como gobierno hemos estado ayudando al ciudadano, pero también nos llegó a un límite a nosotros. ¿Usted qué hace? Nada. Ah, ok. ¿Tiene asistente? No. Ok. Pues perfecto. Entonces, ¿qué usted entiende que nosotros podemos hacer desde el Poder Ejecutivo para ayudarlos a ustedes y a su comunidad? Bueno, esa es una de las cosas que hay que... Disculpe, disculpe, marque el 2-2-Bese ahora. Ok, disculpe, eso es por seguridad simplemente. En cuanto al toque de queda, ya yéndonos a otro tema, ¿qué opina usted sobre eso? Lo estamos haciendo. Bueno, mira, es que la gente no está guardando a ningún toque de queda. Es eso de que... Bueno, para que la gente... Para que... A veces entonces normalice, la gente consiga trabajo, porque hay mucha gente sin trabajo, estaría bien. Pero es que la gente no quiere entender ni a las 10, ni a las 6, ni a la... a ninguna hora. No, pues entonces, muchísimas gracias. Eh... Cualquier cosa, cualquier cosa, entonces yo la volveré a llamar. Y me felicita Esther, por ser ejemplar. Está bien, gracias. Muchas gracias. Ok, mira, mi mamá es fanática. Háblale mal de Abinader, que vas a tener que poner pi para censurar. Por cierto, hasta católica es ella. Se llama María Altagracia Rosó. Pero le dicen tatá. Es una cura. Ok, llámalo de la... ¿Y si lo llama a Lionel para hablar mal de Abinader? Yo lo voy a llamar del partido. De las fuerzas del pueblo. Exacto. Como que Lionel nunca va a llamar a otra gente. Pero cualquier cosa del partido le pueden poner a Lionel. A poner a Lionel. Ok, ok. Sí, buenas tardes. Sí, ¿me hablas? Sí, quiero hablar con María Altagracia Rosó. Eh... Sí, es de Carlos Durán. Yo te di esto en Aromar, entonces. Este fue el mío que te di. Ya, lo loco. Te lo voy a dar, escríbelo. Te lo voy a dar, escríbelo. Yo estoy con ella ahora mismo, escríbelo. Dale, dale, dale. Dámelo bien. 829. Sí, dale. Ah, muy bueno. Sí, bueno. Queremos comunicarnos con María Altagracia Rosó. Sí, ella que le habla. ¿Qué tal? Mire, María Altagracia, le habla Fernando. Nosotros ahora mismo estamos representando al BFP, que estamos representando Boricuas con la Fuerza del Pueblo. Con nuestro candidato, Leonel Fernández, nosotros queremos conversar con usted. Hemos tenido su teléfono en la base de datos, que usted realmente es una de las personas que puede colaborarnos a nosotros para poder realmente publicar algunas historias de Abinader, donde el pueblo realmente sepa quién realmente es Abinader. Bueno, mira, nosotros lo que queremos es que usted forme parte de todo nuestro listado. Nosotros tenemos algunos de los jóvenes también y personas adultos que nos pueden a nosotros orientar para que nos expliquen. Bueno, pues, todas las mafias. Aló. Aló. Sí, o sea, lo que queremos es sacar todas las mafias de Abinader, todas las cosas que uno pueda entender, porque mira, fíjate, Leonel Fernández va a ser el próximo presidente en el 2024. Y estoy seguro de que va a ser presidente. Bueno. Entonces, ajá, sí. ¿Sabes lo que vamos a hacer? Sí. Ajá, sí. Diga, diga. Ajá. Ajá. Ustedes saben que lo que ha sido usted es meterlo a todo esto, por eso que Leonel Fernández es el delincuente más grande que hubo aquí. Es el que hay que asesinar, bueno, la Daraónica. La Daraónica. La Daraónica. La Daraónica. La Daraónica. La Daraónica. Ustedes están locos, coj**. Ustedes tienen potestad para andar buscando eso. Ustedes saben que ustedes están por río, buenas mujeres, que ustedes acaban con este país. La Daraónica. Pero por... La Daraónica. La Daraónica. Ustedes no son gente. Ustedes son la rata más grande que ha pisado el país. La Daraónica. Buenas lácteas, lácteas, j*****. Ustedes están locos. A Binaré no tiene cola que le pisen. A Binaré es un hombre seco para con un medio poder gozado, un hombre serio. Por eso el país lo llevó al presidente. Porque el país tenía que salir de una... Pero los tienen toque de queda. Los tienen toque de queda. Los tienen toque de queda. Los tienen... Una basura. Que ustedes lo que saben es una basura. Las ladrones que van sobre... Las ladrones que van sobre... Las ladrones. Las ladrones. Pero, pero yo no, yo soy boricua. Altagracia. Altagracia, yo. Pero, Altagracia, yo soy. Mira, mira, yo estoy con, mira, déjame decirte algo. Señora, por esa mujer. Atención, Hey Santana, se puede sacar una canción de eso. Hey Santana, sí. Es de una vez. Loco, yo estoy llorando de la lista. Mierdina. O sea, al principio, al principio, yo pensé, señores, lo voy a ser sincero. Yo pensé que ella estaba diciendo como que, ah, ok, sí. Yo también. Pero ella estaba recargando. Loco, por favor. Ella estaba recargando. No, pero tú querías agua, Loco. No, 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 está bien. Oye. Ah, bueno, te trajeron ahí. Gracias. Ok. Yo creo que ahora Leonel debería llamarla. Sí. Para convencerla. Sí, sí, sí. Vamos, otra vez. Otra vez. Ayer, yo creo que se va a ir. Hola. Tanta gracia, disculpe que se nos cayó la llamada. Mire, nosotros queremos pedirle disculpas, de verdad. Queremos. Sí, usted sabe por qué. Porque ustedes no tienen por estar para ustedes y andar en eso. Porque ustedes saben que si el pueblo dominicano hoy está en el conflicto que está. Fue por lo que hizo el PNN de Melfernán, del pueblo dominicano. Que acabaron con este pueblo dominicano. Y si todavía el Binader no está haciendo nada bueno, es porque le dejaron el país la condición que se lo dejaron. Y yo le aseguro a ustedes que si el Binader, Dios lo va a ayudar, que Dios lo va a ayudar, él va a hacer que el país aflota. Porque a mi bebé no le interesa robar ya el país. El Binader es rico de cura. Sí, pero mire. Que es un hombre serio que no tiene cola que le compre. Y dicen, oiga que lo que le voy a decir. Usted lo que tienen es que mandarle a ir a sepultarse. Que Leonel no está luchando. ¿Quién sabe que Leonel es una casa? No, pero disculpe, pero usted me puede dejar hablar, por favor. A usted hay que hablarle, a usted hay que hablarle porque ustedes se creen que la gente está así. Alta gracia, pero por favor, Alta gracia, yo creo que yo le he dado suficiente break para que usted hable. Entonces yo quisiera decirle algo como bien rapidito. A mí usted no tiene nada que decirme, que yo no soy ciega. Mire, le puedo poner a nuestro líder, a nuestro líder, a quien fue líder también. ¿A quién? A nuestro líder, Leonel. A mí no me ponga Leonel, que yo no quiero saber de Leonel, porque Leonel acabó con este país. Y Leonel vendió toda la vida. Claro que sí, se lo puedo poner porque él ahora mismo está escuchando a la gente. Está escuchando a la gente. A mí no me ponga Leonel, que se sepulte. Que Leonel sabe que Leonel está muy fichado aquí. Él ha cambiado, por favor. ¿Qué es lo que va a cambiar? Él ha cambiado. El perro, el hueleón que come huevo siempre se está comiendo huevo. La fuerza del pueblo es ahora mismo. ¿Qué fuerza del pueblo? ¿Qué fuerza del pueblo? Es ahora. Ustedes son la fuerza de la mierda. Mire, dame un segundito, dame un segundito. Yo no tengo que darme un segundo. ¿Aló? 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 ¿Ustedes están locos? ¿Aló? ¿Ustedes están locos? Sí, dígame. Sí, Altagracia, Altagracia. He escuchado en el speaker ahora mismo todo lo que usted ha expresado sobre nuestro gobierno. He escuchado ahora mismo en el speaker todo lo que usted ha expresado acerca de nuestro partido. Y le exhorto a usted y a todo el pueblo dominicano que nunca, nunca en la vida hemos sido tocados por algún tema de corrupción. Sí, sí, alguno de nuestros funcionarios. Sí, lo principal de corrupción de aquí en este país fueron ustedes, mira, mi teléfono no llame, si ustedes no tienen nada que buscar en mi teléfono llamando. Oye, ustedes están locos sabiendo que tienen que ser el país y está aquí por toda la montería. Y la delincuencia que ustedes crearon en este país dominicano, ustedes no tienen potestad para ustedes estar haciendo campañas. Se curten que si ustedes quedaron se curten, el cielo es mucho, no es lo que ustedes tienen que hacer. Altagracia. No es lo que ustedes tienen que hacer. Si solamente, concédame, concédame por favor, concédame aunque sea cinco minutos para yo poder explicarle cómo va la macroeconomía con un 3.6, 1.9 y 1.8 por ciento según los dominicanos que ahora mismo estamos viviendo bajo un desasosiego tremendo. Disculpe, acabamos de recibir una advertencia del sistema de seguridad de que usted no está grabando. Sí, a usted hay que grabarlo, porque a usted ya hay que descartarlo, que ustedes no son nada, ustedes no son una batalla. Pero sí le digo que a usted, déjeme pasarle aquí a mi asistente. Altagracia, recibimos ahora mismo, disculpa, recibimos ahora mismo una advertencia según el sistema de seguridad de que está grabando la llamada. Nosotros no tenemos ningún conflicto, pero queremos decirle que también nosotros la tenemos grabada a usted de todos los improperios que usted nos dijo a nosotros. Y acusaciones que pueden ser brutales. No, usted no está haciendo, usted no está haciendo, discúlpeme, discúlpeme porque ya, Altagracia, estoy perdiendo la paciencia. Yo estoy aquí en un país que no es mío, en un país que no es mío. Estoy trabajando con un partido que realmente le he entregado más de la mitad de mi vida. Ah, y usted me está haciendo al mar. Ustedes lo van para parte. Ustedes lo van para parte. Ustedes lo van para parte. Ustedes quedan separados. No se han venido haciendo borrón ni cuenta nada. Que los pueblos que como bebé, que esto no tienen conmigo, eso es lo que son ustedes. Que el de antes que estoy ya yo robando en el poder hasta la cárcel del poder, que venían todas las tortas y leitados, se la vendieron. Y me dejaron en el país un bancario. Altagracia, 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 esto es una broma, el show de Carlos Durán, Manuel Emilio fue quien me dijo que te hiciera esta broma. Altagracia, 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 porque usted se sabe más de media hora de malas palabras sin repetir ninguno. Oye, yo estoy gozando con esa mujer. Yo estoy gozando con esa mujer y yo la grabé. ¿La grabaste? ¿Ella ya no lo sabe todavía que es una broma? Que ella lo sabe, hay muy terrorista. Ah, tú vas a ver, dos palos te van a dar a ti. Bye, cuídate, charlatán. Está bien. Bye. Señor, miren. Hay uno que nos falta de lo tuyo. ¿Cuál? Eddie Herrera. Eddie Herrera, claro. Ok, pero como una gente se puede incomodar con Eddie Herrera. Nos incomodar. Aquí hay una doña que está aficiado, aficiado. Dice Ana Fulgencio, mami y Eddie Herrera tienen una relación imaginaria y ella se creerá eso. Ahorita me da dos pecosá, porque yo tengo la culpa de todo. Se llama Miguelina la señora. Aló, buenas. Sí, buenas. ¿Sí? ¿Me habla Miguelina? Sí, ella le habla. Ah, qué tal, le hablamos de Herrera Productions. Es para ponerle a nuestro artista Eddie Herrera que quiera hablar con usted luego de que Ana Fulgencio haya ganado una fiesta. ¿Quiere hablar conmigo? Sí, ella nos pidió que él la llamara personalmente. Ella se ganó una fiesta con Eddie Herrera, algo privado, y queremos ponérselo a usted porque ella nos pidió que llamaran a su madre. Sí, sí, que sí. Podemos pasárselo, si pudiéramos pasárselo. Pásame. Claro, marque el 1. Que cabe al 1. Un momento, por favor. Aló, buenas tardes. Buenas tardes. Miguelina, ¿cómo está? Yo bien, gracias. ¿Y usted? ¿Sabes quién te habla, mi amor? Me dijeron que Herrera quería hablar conmigo. Pero claro que sí, claro que sí, de verdad, Miguelina. Para nosotros es un honor, un inmenso placer poder estar comenzando contigo. Se ganaron una fiesta. Nosotros, bueno, ya hablamos todo para poder coordinarlo. Tu hija Ana, Fulgencio, ¿no? Sí. Yo estoy llamando simplemente para cantarte una canción, la que más te guste, la que más tú disfrutes, todo. A mí me gustan todas las canciones tuyas. Así, por ejemplo, que yo te digo, demasiado romántica. Ella es para mí. ¿Qué más quisiera pedirle a Dios? Que yo me quiera tanto así. Tú me acostumbras a que te quiera mucho. Siempre estarás en mi corazón. Puedes estar segura que siempre te amaré. Canta conmigo, mi amor. Canta. ¿Cómo dice esa parte? Así que dice, te quiero. Miguelina. Yo no soy muy buena cantando. ¿Ah? Yo no soy muy buena cantando. Pero esa parte así que dice, te quiero, te quiero, te quiero, vida mía, con todas esas cosas. Te la sabes, mi amor. ¿Aló? Y no me están tomando el pelo, de verdad. ¡Claro que sí, mire! ¡Ay, por Dios! Mira, ya le he hecho de Carlos Durán, se lo mandó Ana. Un abrazo. Gracias, gracias. Ella se quedó como que todo el tiempo. Ok. No, yo no soy muy buena cantando. Ok, vamos a ver. Gracias. Aló. Aló. Sí. Bueno, ¿quién me habla? Sí. Eso quiero yo, a favor. Te habla Luis Abinader. Queríamos hablar contigo nuevamente. Tú no sabes. Pero es que tú no tienes nada que hacer que no sea llamar ni a mí a mi teléfono para molestarme. Milagro, queremos... Tú no entiendes que tú me estás molestando, Jai. Milagro, queremos... No me llames más. Que no me gusta eso. Queremos hablar contigo, Milagro. Al presidente, tú no tienes nada que hacer. Tú no tienes nada que hacer, no quiero hablar contigo, eh. El presidente no tiene nada que hacer. No, no, no. Dice Ashliana, mi mamá con Abinader encantada, por favor, llámenla. Hola, en serio, me pasa el nombre de... Rosa Mercedes se llama. Hola. Buenas. Buenas, ¿quién me habla? ¿Me habla Rosana Mercedes? Sí, Rosana, estoy yo. Rosana. Qué bueno, mire, nos habían dado y tenemos su teléfono en un listado donde le hablamos de la fuerza del pueblo ahora mismo. Y quisiéramos saber ahora mismo si usted también estaría en disposición de poder colaborar con nosotros para nosotros poder sacar a luz todo lo que está pasando con el gobierno del presidente Luis Abinader, que nos tiene realmente, literalmente, de rodillas al pueblo dominicano. Bueno, si quiere, le puedo pasar a nuestro líder, Leonel Fernández, para que usted... ¿Lyonel? Sí, claro. Para que usted... ¿Lyonel? Sí, claro. Sí, claro. Ándale. Vos nómelo a verte, ¿verdad? Porque yo no creo que viene a quien hablar conmigo, ¿yo? Sí, no, lo que pasa es que nosotros estamos ahora mismo llamando a cada uno de los ciudadanos y él está aquí, le está escuchando en el speaker, Rosanna me habla, ¿verdad? Sí, sí, lo que pasa es que nosotros estamos llamando a cada uno de los ciudadanos. Bueno, mire, por seguridad yo se lo voy a pasar a él, pero se lo voy a pasar sin estar en el speaker porque nosotros no podemos tener al presidente, no, al expresidente, pero es nuestro presidente del partido, Leónel Fernández. Y entonces usted simplemente tiene que darle al uno. Marque el uno y luego automáticamente sale. ¿El uno? Sí, el uno. ¿Aló? Ahí se está aquí arriba. ¿Aló? 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 Sí, buenas tardes. ¿Ele? ¿Aquí es Leónel Fernández? ¿Cómo me está hablando? Leónel Fernández para servirle. No, yo no lo puedo creer. Rosanna. ¿Cómo usted sabe mi número? Tenemos un listado de los ciudadanos que en algún momento también han estado colaborando con nuestro país y nos sentimos más que orgullosos de poder estar conversando con usted. ¿Elio en el que no lo tiene? ¿Crees? ¿Crees lo que no lo tiene? ¿Ese es lo que es? Ah, lo estoy con el que no lo tiene. Sí, sí. Mira, nosotros en este momento, su teléfono nos lo dio a Siliana, que conversamos con ella también como una joven que es emprendedora y que es una joven que de una forma u otra necesita que nosotros empecemos a trabajar, porque lo que está haciendo el presidente Abinader, lamentándolo mucho, es muy malo. Ahora mismo nosotros no estamos en acuerdo con él, ni estamos en acuerdo con lo que se está llevando la República Dominicana. Escúchame, que no lo estoy escuchando bien, porque su teléfono parece que le está tapando el auricular. Ah, sí. Tengo mi niña y él se llama Acian, ¿no? Entonces ella tiene muchas aspiraciones, quiere hacerlo un poco oro, ¿verdad? Ella te espera que yo te estoy retirando, pero a esta le repuso, a veces no le dan a uno para que los jóvenes hoy lleguen a esta aspiración o que ellos puedan tirarme en el lugar. Sí, pero ella incluso, y le hago esta llamada, porque no acostumbro a llamar a Ciudadanos, ni siquiera desde la parte mía, sino que ella nos dijo que usted estaba muy en desacuerdo también con el gobierno de Abinader y que estuvo en desacuerdo con el mío. Yo no sé si lo hace Abinader en ese punto, pero yo particularmente la llamo para pedirle disculpas. Ella me dijo que usted le habló demasiado mal de nuestro gobierno en los años que tuvimos y entonces quisiéramos saber cuál es el problema que usted tiene desde su punto de vista como ciudadana y nosotros estamos aquí para ayudarnos. Yo digo que el gobierno está correcido, ahorita está correcido. No digo absolutamente correcido, porque Danilo es un gobierno horrible. Realmente no se puede llamar a gobernar a eso, porque él está su granita gorda. Y supuestamente ahora no sabe nada y no tiene la cuenta de nada. Pero yo creo que los gobernantes deben de mejorar con respecto a la juventud y a los planes que tenemos los padres con nuestros jóvenes que están ahí en la mañana. Yo estoy muy chiquiando, la señora Cristiana, perdón, Evangélica. Y yo no estoy de acuerdo con lo que tanta delincuencia se ocurre, de que ellos no tienen trabajo, no tienen a veces modo de salvar a la gente. Y el presidente, yo le pido, por favor, que trabaje a favor de la juventud de nuestro país, para que ellos no tengan que bien en quilo, que la hembra no tenga que ser mujeres de la calle, y los varoncitos no van a dejar tratado, ¿eh? Muchas gracias. Que ayude a la masa pobre, por favor. Muchas gracias. Trabaje en hacerle fuente de empleo y fuente de estudio. Muchas gracias. Con mucho respeto se los pido y discúlto si se sintió mal. Yo soy una señora Cristiana y estoy sinceramente. No. Yo le bendiga más. Me gustaría conocer los personales, ¿verdad que sí? Hay momentos, hay momentos en que uno realmente pierde la esperanza, pierde la fuerza. Yo estarle escuchando así a usted, discúlpeme, Rosam, yo cuando uno pierde esa esperanza, pierde la fuerza. Y ves como... A veces esperanzaron el peñal de que ustedes quieran volverlo a dar bien. Sí, pero... Porque Luis Abinabel también ha metido la pata, pensaba no que iba a hacer la cosa bien, pero quiso la comidita que uno tenía, también la quiso, ahora la amará a mil seiscientos. O sea, no, mira, yo soy un hombre de poco llorado. Soy un hombre que, pero tengo sentimientos. Sí, yo soy. Sentimientos que usted lo ha sacado ahora mismo, a flote. Sentimientos que usted lo ha sacado ahora mismo, imagínese, con tanta gente en este país que me ve en la calle y me gocea y me dice, ladrón, me dice que soy un delincuente, cuando lo único que he hecho, desde Baitoa, yo soy de Baitoa, desde Baitoa, me he formado para poder llevar todo mi conocimiento. Sí, pero yo le voy a decir algo, porque usted no, usted no se imagina. Si usted se preocupara más por el solo, por los jóvenes de este país, si yo no pudiera hacer nada. Claro, mire, yo le voy a decir por todo respeto. Y no sé si usted cree en Jesucristo, pero yo creo mucho en Jesucristo, que él se nos ha dejado hasta hoy en día, sus venidos, estamos vivos por él. Mire, siempre el Señor da oportunidades, según da oportunidades. Para usted volver, no tiene que perder la esperanza y sentirse triste. Porque usted tiene que tener gente seria, cristiana alrededor suya. Cuando usted quiera ser presidente, usted lo puede volver a hacer, pero tiene que tener gente evangélico, gente de criterio, gente que no se lejen comprar y se vendan. Gente que piensen en que si se cogen un peso, le va a faltar a un pobre, a un miserable, a una institución que puede, por ejemplo, usted puede tener una institución que forme jóvenes y le dé empleo. Esto es lo más importante porque nosotros ya estamos viejos y nos vamos a morir, nos morimos. Entonces los jóvenes, sus hijos, sus hijos que viven cubriendo, tienen que encontrar una sociedad mejor. Claro, claro, claro. Gente, yo soy una muchachada que yo comencé a estudiar, a empezar a estudiar la educación y la tuve que dejar porque no tenía recursos para terminarla. Me quedé en el quinto cuartel mismo. Una pregunta, Rosana, ¿qué usted estaba haciendo antes de nuestra llamada? Bueno, yo estoy con mi hija aquí en una tienda que le estoy comprando un zapatico a ella, pero bueno, y voy a la casa. ¿Y está con Asliana? Sí, con Asliana. Ella anda cambiando los zapatos, que tiene lo que es muy grande y le trajo. Siempre los zapatos le quedan chiquitos. Tenemos como una hora aquí y ya usted está. Pero nada, el señor lo sabe. Yo le digo, presidente, que sí. Si es verdad que a usted, que el señor lo ayude a recapacitar y todos tenemos que con tu cuerpo unidad en la vida. Nadie... Deme, 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 deme un segundito, deme un segundito. Rosana. No le dé una pelada ni nada, pero es una broma del show de Carlos Durán que te estamos haciendo. Ay, Dios mío. Fue así. Fue así. Me ha gustado tanto mi corazón como la violencia a la que recopacitar. Él lo va a ver este video. Él lo va a ver este video. Ay, yo quiero que te lo muestre. Es Juan Carlos Pichardo y Carlos Durán. Con toda la bondad. Muchas gracias. Y mira, yo quiero, quiero felicitarte. Para que este país hay que parar. Claro, mira, quiero felicitarte. Quiero felicitarte por la fe que tú le pones a la vida. Y porque predicas, predicas el ejemplo siempre. Amén, gracias. Y me gustaría conocerlo en persona. Carlos Durán. ¿A Carlos Durán? Carlos Durán, ¿cómo es? Sí, Carlos Durán. Y al presidente. Y al presidente también. Yo me le bendiga mucho. Y gracias. Pase bueno. Si te gustó este video y quieres una segunda parte, ¿cuántos likes? Yo creo que la segunda parte la podemos hacer... ¿20 mil? No, con 15 mil, con 15 mil. Con 15 mil hacemos la segunda parte. ¿Lo hacemos mañana? Bueno, dale. 15 mil likes si hacemos segunda parte. Suscríbete al canal. Pero más importante, vete ahí. JCPichardo 01. No es malo.